Que miedo sentí de la soledad, pensando que sería de mi cuando faltaras tu Pero las noches que pasé pensando en tu traición, hicieron comprender que puedo estar sin tu calor Mas no pensé que en tu voluntad, intentaría solo para tratar de hacerme más Recordarte quién será, que nunca más volverte a hablar, y que si solo regresabas era para molestarte Vete de aquí, no vuelvas más, no te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amor infiel y río, las vidas de mi ser, tú crees que sufro, crees que muero por tu amor Yo viviré, sí viviré, porque aún me queda mucha fe, para encontrar a quien amar Me falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar, sin tu querer puedo vivir, yo viviré Sé que es duro para mí volver a empezar, borrando tanto daño de mi pobre corazón Pues muchas horas me pasé sintiendo lástima de mí, supe llorar, pero ya sé que puedo amar Ya me verás que soy feliz, un nuevo mundo de ilusión, se ha abierto para mí Puedo gritar, puedo oír, puedo volver a sonreír, pues ya tengo quien me quiere Y que solo para mí volver a mí, no te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amor infiel y río, las vidas de mi ser, tú crees que sufro, crees que muero por tu amor Yo viviré, sí viviré, porque aún me queda mucha fe, para encontrar a quien amar Me falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar, sin tu querer puedo vivir Yo viviré, vete de aquí, no vuelvas más, no te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amor infiel y río, tu amor infiel y río, las vidas de mi ser, tú crees que sufro, crees que muero por tu amor Yo viviré, sí viviré, porque aún me queda mucha fe, para encontrar a quien amar Me falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar, sin tu querer puedo vivir Yo viviré, porque aún me queda mucha fe, para encontrar a quien amar Yo viviré, porque aún me queda mucha fe, para encontrar a quien amar Yo viviré, porque aún me queda mucha fe, para encontrar a quien amar